Y las voy a traer entonces conmigo a la tienda de maquillaje para que vean como los tips que les voy a dar los pueden aplicar al momento de comprar ustedes su maquillaje y que puedan comenzar un buen kit de maquillaje sin tener que gastar demasiado dinero Así que miren aquí podemos, les voy a mostrar dos lugares, este es el Ulta y por allá tenemos otro lugar que es como una tienda de sali Pero entonces vamos a entrar aquí porque en este lugar pueden encontrar como los productos y probarlos en sus pieles, entonces es perfecto para eso Así que entremos Así que a comprar maquillaje se dijo Sí, ya he pedido permiso de recorrer Gracias Pensaron que estaba haciendo algo raro Y en estas tiendas aunque sí podemos encontrar maquillaje mucho más costoso como Anastasia, Benefit, Urban Decay, Lancome También podemos encontrar otro tipo de maquillaje que es un poco más accesible para todas Como las marcas de L'Oreal, de NYX, de Maybelline, aquí en Revolution Por ejemplo en este tipo de tiendas entonces van a encontrar chicas que las asesoren, que les apliquen sus productos Para que estén seguras de que la base que estén comprando sí es la adecuada para ustedes Tal vez el maquillaje que encuentres podrá ser un poco más costoso Pero tendrás la seguridad de que estás comprando algo bueno Por ejemplo mira en este tipo de tiendas tienen estos como tocadores o estas áreas especializadas Para poder recibirte y probarte el maquillaje No te lo prueban por ejemplo los labiales, tienen sus desechables, tienen también como sus esponjitas para la base Para aplicar la pestañina Sellador de maquillante, limpiador Entonces estarás segura de que el maquillaje que estás comprando sí es el ideal para ti Es necesario que se vayan a la parte más costosa a comprar su maquillaje Porque realmente lo que ustedes necesitan es encontrar primero buenos productos que se ajusten a su tipo de piel Pero la verdad la única manera en que lo van a hacer es como probando Y por eso les recomiendo que miren como primero videos de reviews acerca de productos que otras personas les recomiendan Para que cuando estén comprando los productos sepan que están invirtiendo en un buen producto Y antes de comenzar a pensar en maquillajes y productos para aplicarse en el rostro Lo que primero les recomiendo es que identifiquen una buena rutina de cuidado y de limpieza para su rostro Así que los productos que yo les recomiendo que primero inviertan son en productos para el cuidado de su piel Como protector solar, hidratante Y luego ahí sí pensar en productos ya de maquillaje como tal Uno de los desmaquillantes que a mí me gusta muchísimo son estos de Garnier Porque son aguas micelares que te quitan tanto el maquillaje de los ojos Y también el maquillaje del rostro y de los labios Y depende del lugar en el que lo compres puede cambiar y variar un poco el precio De ser más costoso o más económico En muchas tiendas también van a encontrar este tipo de brochas Que sí son súper buenas Pero como vienen individuales tienden a ser muchísimos más caras Se los digo por experiencia porque trabajan en las tiendas Chromantic en Colombia Que son parecidas como las tiendas Ulta o las Sally Beauty en Estados Unidos Y estas brochas sí son súper buenas Pero son muchísimo más costosas de que si compran los kits Y de una vez vienen como empacados Entonces son hasta más fáciles para llevar alrededor o para viajar Así que eso es lo que les recomiendo acerca de comprar brochas Aquí puedes ver otros tipos de brochas Que son individuales y pueden ser un poco más económicas Pero aún así Por ejemplo Aquí puedes encontrar que una brocha vale 10 dólares Esta Que sí son suavecitas y son muy buenas Pero mira Si compras el kit De 19 Te va a valer 50 dólares O sea que Comprar las brochas en kit Te sale muchísimo más económico Y puedes tener mayor variedad L'Oreal es una marca por ejemplo Que encuentras muy fácil Y no es muy costosa Así que te recomiendo que puedes Estas bases si estás empezando Son súper chéveres Y tienen demasiada cantidad de tonos O sea miren Miren todos los tonos que tienen Entonces Lo mejor es que todos estos son tester Entonces vas a poder como probarlos Para revisar que sí sean adecuados para tu tono de piel Sé que a todas nos encantan este tipo de paletas de sombras Que los colores son súper vivos Y como que dan perfecto para crear algo bastante llamativo Pero si tú estás empezando con el maquillaje La verdad es que tal vez no vas a tener la experiencia O no te van a quedar los maquillajes tan coloridos Tan lindos Como le quedan ya a una persona con experiencia Entonces no las vas a estar utilizando Te vas a frustrar No te va a gustar como se te ven en ti Porque no estás acostumbrado a usarlos Entonces yo te recomiendo que en vez de Empezar con colores tan coloridos Como por ejemplo estos Están súper lindos Sí, pero En vez de empezar con esos colores Empieza con paletas un poco más neutrales Con colores mate Porque si no, no les vas a sacar realmente Un buen provecho a ese tipo de tonos Por ejemplo, aquí tenemos Tres diferentes set de sombras Pero antes de ponerte a comprar la colección completa Realmente identifica Con qué tonos Crees tú que te ves Diariamente maquillada Te ves diariamente maquilladas Con tonos verdes y azules O con tonos más rosas O tonos naranjas y cálidos De esa manera No estarás invirtiendo En comprar tres Sino solamente en una Que sabes que vas a utilizar Constantemente Además, los sets como estos Que son pequeños Son súper chéveres Porque mira, no solamente vas a encontrar Sombras brillantes Como para la noche O para una ocasión especial Sino también sombras mates Que te van a permitir Lograr también looks para el día Y tienes colores claros Y colores oscuros Para dar profundidad al maquillaje Entonces estos son los tipos de sets Que yo te recomendaría Ya tú debes identificar Con qué colores te ves tú maquillada A diario Y cuando ya decides Cuáles son los tonos de sombras Más adecuados a ti Y a tu estilo Te recomiendo que te vayas Por comprar una paleta No tienen que ser tan grandes Como estas Pero al menos que tengan Como bastantes tonalidades Y no que compres individuales Porque sí te puedes llenar Como de muchos productos pequeñitos Y realmente no ser Tan fácil de usar O como Tan prácticos Al momento que te estás maquillando Por ejemplo Las sombras de Muffy Me encantan Porque miren La gran variedad de colores Que traen Por ejemplo Esta es perfecta Porque traen hasta tonos Cálidos Naturales Colores para ser Difuminados Y colores también vivos Así que te recomiendo Que inviertas en paletas Así como estas Y aquí tenemos Otro ejemplo De colores Que sí son Bastante vivos También Y vienen con Brillos Pero son colores Mucho más usables Estos son de la marca Colourpop Y si estás Empezando en el maquillaje En serio Te va a gustar mucho más El resultado De cómo se te ven Tus maquillajes Con este tipo de sombras Que con estos Así que para comenzar Yo les recomiendo Que compren Paletas De estas que son Como en tonos Bien neutrales Porque estoy segura Que de verdad Las van a usar En diferentes tipos De eventos Y si están comenzando Va a ser muchísimo Más fácil De combinar Estos colores Que utilizar Colores demasiado Llamativos También sé Que a todas Nos encantan Los empaques Lindos Femeninos Pero la verdad Es que muchas De las marcas Lo que hacen Es que nos cobran Básicamente Por los empaques Lindos Que realmente Por el producto Entonces Yo sé Que están súper lindos Pero no te dejes Llevar solamente Por empaques Y las marcas De maquillaje Realmente Como saben Que hay tanta competencia Intentan ser muy creativos En cuanto a sus empaques Por ejemplo Miren estos Estos están lindos Y sobre lo que les decía Sobre las marcas Quiero que hagan Idean Esta comparación Y reflexión Esta es la marca Too Faced Que yo sé A todas nos encantan Nos llaman demasiado La atención Sus productos Y esta es la marca Revolution Y como pueden ver Sus empaques Son casi iguales O sea Y realmente Esta Revolution La puedes encontrar Por la mitad del precio De lo que encuentran Las Too Faced Y su calidad Son en serio Si no igual Muy parecida Y no quiero que pienses Que el maquillaje De marcas Muy reconocidas O más gustoso No son realmente Como que valen La pena comprarlos No Sino que si estás Empezando tu kit La verdad No es necesario O si tienes Un presupuesto Limitado En serio No es necesario Los colores Si son bastante Diferentes Como puedes ver Pero realmente Casi que podrías Lograr Con algunas sombras De esta Que tienes acá Un look Muy parecido Y no piensen Que para comenzar Necesitan Todos los tonos De los labiales Porque la verdad Es que no Pueden elegir Dos tonos Que más se adecuden A su tono De piel O uno Para la noche Y otro Para el día Y será más Que suficiente A esto me refiero Con que en las tiendas Tienen este tipo De tester No se los apliquen Directamente En sus labios Por favor Sino que utilicen Como Aplicadores Desechables Para poder Revisar Que si sean De su tono Adecuado O que si le queda Bien en sus labios Aquí como puedes ver Hay una gran cantidad De labiales Y te puedes frustrar O como perder Al momento de saber Cuáles son Los ideales Para ti Así que Yo te recomiendo Que revises Si eres de piel cálida O piel fría Y si eres de piel fría Los tonos más rositas Son los más adecuados Para ti Y si eres de piel cálida Los tonos Como con un poco Más de naranja Serían los mejores Que te quedan Igual De todas formas No es que haya Una regla Súper estricta Pero Sería como Mi recomendación Porque la verdad Es que así se ven Bastante parecidos Cierto Y entonces Nos podemos perder Al momento de comprar Pero por ejemplo Estos tonos Así tan nude Le quedan súper lindos A casi todos Los tonos de piel Si eres demasiado Blanquita Si nos recomiendo Que utilices estos Porque se van a ver Tus labios Demasiado pálidos Y si tu piel Es muy blanquita Pues se va a ver Como demasiado Plano el maquillaje Y si quieres Tener varias tonalidades De colores Por ejemplo De blush O rubores Mira este tipo De paletas Donde vienen Cuatro tonos Que te sirven Tanto como blush Como iluminador Están perfectas Es decir Te ahorras De comprar cuatro O hasta más Productos Porque tienes Como un dos en uno Iluminador Y blush Y así como estas paletas También es lo que Te estaba hablando Mira aquí Podrás encontrar Iluminadores Tanto para pieles Más claras Como para pieles Más oscuras Como también contornos Otro consejo Otro consejo Que te doy Es que si Quieres comprar Un producto De alta gama No inviertas En los tamaños Pequeños O como los Travel size Porque la verdad Vienen muy poca cantidad De producto Para lo que estás pagando Pero si tienes que estar Constantemente de viaje O simplemente Lo quieres probar Para estar segura De que luego Si podrás comprar Y si te va a gustar Para comprar El tamaño real Si sería una buena opción De resto La verdad No te lo recomiendo Porque estarás pagando Más De lo que realmente Estás recibiendo Y bueno chicas Espero que este video Les haya gustado Cuéntame Cuál fue su parte favorita Y recuerden Seguirme en redes sociales Donde siempre Les estoy compartiendo Más tips Y más reseñas Sobre productos Que son mis favoritos Para que ustedes Inviertan en Maquillaje Que realmente Vale la pena Un abrazo Y nos vemos En la próxima Chao